El candidato del PRD a la gubernatura de Jalisco, Fernando Garza Martínez, prometió sanear el río Santiago en caso de ganar las elecciones del 1 de julio. Lo que se debe de hacer es limpiar el agua. Será un compromiso, o es un compromiso que yo ya hice con la gente del Salto y de Juanacatlán. El abanderado del Partido del Sol Azteca a Casa Jalisco asegura que el tema de la inseguridad en las calles es el que más preocupa a la gente que ha visitado en estas primeras dos semanas de campaña. La inseguridad pública yo puedo decirles que está a flor de piel de todos los ciudadanos en los lugares que he estado y es algo que se tendrá que enfrentar. ¡Gracias! ¡Gracias!